y ya tenemos a uno de los invitados acá, presente en vivo y en directo se llama Gustavo Vera y ya charlamos con él se desempeñó como presidente de la Fundación Alameda, ¿está bien? o sigue siendo soy presidente de la Fundación Alameda no de la cooperativa la cooperativa no hace muchos años la Fundación Alameda me gustaría que, lo digo yo pero después usted lo va a recalcar más lucha contra la trata de personas el trabajo esclavo, la explotación infantil el proxenitismo y el narcotráfico así es y un dato que a mí me encanta poder decirlo yo al aire es, usted dona el 60% de su salario como legislador impresionante, socialista y un diputado hace eso, quizás sí lo hagan pero usted no es ni de izquierda ni nada por el estilo y sin embargo usted lo hace antes de escribir a un público y aparte filmamos a las organizaciones que reciben los montos que les devolvemos donamos, llámenlo como quieran me quedo con el equivalente al salario un director de escuela de maquina antigüedad que son 35 mil pesos y devuelvo 45 mil pesos este, todos los meses este mes fue para una escuela que trabaja con chicos con problemas de audición sordos este, fue para otra cooperativa de recicladores que se reconvirtieron en un emprendimiento de panadería y necesitaban para maquinaria y fue para reparar la humedad espantosa que tiene la iglesia Inmaculada Concepción que trabaja mucho con la gente pobre y carenciada en la zona de Monserrat ¿Conoce a algunos otros diputados o legisladores que hagan esto? ¿Qué hace usted? Eh, conozco que lo dicen que lo hagan, no me consta Ah, bien Sí, nosotros logramos llevar este debate a la legislatura en diciembre de 2014 y perdimos 47 a 4 Guau, impresionante Y les estábamos ofreciendo que hubieran con el salario de un director de escuela no de un maestro de un director de escuela de máxima antigüedad que hoy son 35 mil pesos no era un mal salario No, obvio A pesar de eso perdimos 47 a 4 y ahí nos dimos cuenta que en algunas cosas no hay grietas Bien, bien Bien, bien Eh, a ver Eh, la primera pregunta que a mí se me ocurre bueno, usted está compartiendo la ley Esa es una de las razones por ejemplo a la cual el sindicato del caminero yo explícitamente planteo que nos iba a apoyar este nuestra reelección como legisladores de hecho el lunes hay un acto con 1500 camineros en la legislatura porque presentamos el proyecto por el día del reciclador en homenaje al compañero Acuña que es un joven reciclador que el 22 de marzo pasado eh, trabajando perdió las piernas porque lo atropelló un auto que venía en estado de alcoholizado Sí Este y este chico sin piernas este una dignidad enorme sigue de alguna manera con con planes en su vida y muy apoyado por el gremio y bueno hicimos un proyecto y van a venir 1500 camineros y bueno y Pablo ya nos dijo prísimamente lo contó por radio no sé si no fue en esta radio Seguramente Seguramente Así que bueno bueno un buen dato entonces ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el lunes a 2 de la tarde en la legislatura perfecto perfecto bueno a ver lo que más me interesa a mí este bueno obviamente quiero que desarrolle un poco cuál es su pensamiento en relación a cómo se está desarrollando importante a ver cómo me va a hacer una pregunta todavía no está en los medios porque el juez nos notificó a las 9 de la noche del día de ayer a los días hábil de la feria logramos mediante un amparo que hizo nuestro despacho suspender la ley de estacionamiento medido estacionamiento medido son parquímetros que este señor Larreta pretendía colocar en 10.000 cuadras ¿sí? en perjuicio de un montón de automovilistas cobrándoles fortunas para estacionar privatizar de alguna manera el espacio público y en hora de la mañana también del día de ayer conseguimos otro amparo para frenar una mega obra que se estaba haciendo alrededor del palacio Rocataglia Tancoglan una obra de 30 millones de dólares que la justicia ha declarado nula en toda nulidad porque no respeta los códigos de planeamiento urbano y bueno y tampoco respeta el área de protección histórica del palacio lo que tiene que ver con el estacionamiento medido básicamente nosotros necesitamos el amparo porque el PRO en su momento cuando sancionó la ley no respetó que tenía que ser una ley de doble lectura que necesitaba 40 votos la sacó por una mayoría simple y no se correspondía con lo que establece la ley así que nosotros no solamente peleamos en el terreno legislativo sino que además vamos al terreno judicial por ejemplo ustedes recordarán el aumento de subte estuvo frenado casi dos meses gracias a el bloque de bien común es decir que hemos ayudado no solamente a combatir la trata a sacar una ley para cerrar los prostíbulos a rescatar un montón de personas de trabajo esclavo a que haya un centro demostrativo de indumentaria del estado en Barracas donde funcionan 10 cooperativas administradas por el INTI con maquinaria que fue incautada y reutilizada socialmente sino que además damos una pelea en todos los planos en la ciudad no solo desde el punto de vista legislativo sino que además cuando estos señores incumplen con la ley recurrimos a la justicia y a veces tenemos buenas noticias como esta así que sepa los automovilistas que estaban todos muy enojados con el tema de los parquímetros que iban a colocar en todo el macrocentro que está suspendida la medida bueno primicia que la pueden tomar entonces el noticiero Radio del Plata porque lo acaba de decir recién Gustavo Vera bueno Gustavo hay muchos temas que quiero desarrollar con vos el primero es hablemos del presupuesto yo sé que te estuve escuchando que estuviste en varios medios planteando un poco lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires en relación al que tiene el presupuesto más importante del país que supera puede ser al de la provincia de San Luis por ejemplo al municipio de La Matanza quiero que me cuentes un poco y qué es lo que hace nuestro intendente nuestro jefe de gobierno en relación a lo que él recibe en términos de coparticipación está bueno que en esta elección legislativa donde vamos a discutir mejores leyes y propuestas para la ciudad se discuta el presupuesto porque no muchos medios tenemos la posibilidad de hacerlo porque el señor Larreta utiliza presupuesto entre otras cosas para pagar muchísima pauta y blindarse blindarse el año con 6.500 millones mientras la ciudad tiene 178.000 millones con este presupuesto fabuloso que es 3 veces la media nacional 23 veces la de Matanza 8 veces más alto que el de San Luis que es 21.000 millones de pesos con San Luis en materia de resultados vos tenés en este momento 26.000 personas en situación de calle personas en situación de indigencia 324.000 personas debajo de la línea de pobreza y 454.000 consideradas clases media frágil es decir que están por caerse de un momento en total 1.100.000 porteños perdón el 36% de la población digamos que está en una situación de fragilidad con graves problemas para llegar a fin de mes con un presupuesto que es concentra digamos casi la cuarta parte de la riqueza de todo el país con este presupuesto fabuloso tampoco tenés acceso a la vivienda no solamente nos urbanizan las villas encima piden deuda en nombre de urbanizar las villas eso te iba a decir aumentó mucho la deuda acaban de aumentar 100 millones de dólares más en nombre de que quieren urbanizar la villa 31 como si hiciera falta dinero con todo el dinero que tenés no solamente no urbanizan sino que además el porteño común y corriente que trabaja todos los días no puede acceder a ninguna vivienda porque para acceder a un crédito hipotecario en esta ciudad tenés que tener un salario superior a los 30 mil pesos y aparte tenés que tener una base de ahorro de 30 o 40 mil dólares algo que muy pocos tienen tampoco podés alquilar en términos accesibles porque hoy los alquileres están de 7 mil pesos para arriba sin contar las expensas en una ciudad donde tenés 350 mil viviendas ociosas de las cuales solamente unas 20 20 o 30 mil son de Zetano S Gallego Cala Antigua trabajó y tiene la mayoría son pools inmobiliarios a los que no se les cobra ningún gravamen adicional por tener 350 mil viviendas vacías ocupando espacio en una ciudad de alta densidad urbana en ninguna ciudad de alta densidad urbana ocurre esto en Nueva York en París en Roma en los Países Bajos te cobran impuestos tremendos si vos tenés por ejemplo 30 o 40 viviendas vacías y no le das una función social entiéndase alquilarla o venderla no va a dar al mercado acá las tienen en términos parasitarios no se les cobra ningún impuesto adicional cuando yo planteé y presenté un proyecto para que se regulen las viviendas ociosas y se les cobra un gravamen creciente en la medida que no vuelquen al mercado estas viviendas para alquilar se me trató de comunista en el diario La Nación y yo lo único que hice fue copiar y pegar leyes de Nueva York de París de Roma Recomunistas Países Bajos son Recomunistas los Países Bajos por ejemplo que se yo en los Países Bajos si vos estás 6 meses con una vivienda ociosa en una ciudad de alta densidad sin alquilar el Estado directamente te lo alquile y te hace el depósito judicial directamente esto en los Países Bajos pleno capitalismo bien acceso a la vivienda no tenés educación fijate que en educación vos tenés un presupuesto de 33 mil millones de pesos ahora antes de ir a educación el tema de vivienda ¿por qué comparaba con San Luis? porque San Luis con 21 mil millones de pesos un presupuesto 8 veces menor le garantiza vivienda propia al 90% de sus ciudadanos tiene en perfecto estado las calles y las avenidas y los puentes y la oferta cultural y bicisendas y todo el marketing inclusive el PRO incluye acá y se arregla con un presupuesto infinitamente menor y San Luis con esos 21 mil millones de pesos le dio a los docentes un aumento del 38% en la ciudad de Buenos Aires tenés en educación un presupuesto de 33 mil millones de pesos y la reta les ofrece a los docentes ayer 21% de aumento miserable crueldad oligárquica si la hay vos dirás bueno a ver se invierte el dinero para construir más escuelas no hay 1100 chicos en el sur del sudeste de la capital que no tienen vacantes no se construyen escuelas y tenés súper pobladas las aulas de Río Ávila para el sur vos tenés un promedio de 35 o 40 pibes por aula de Río Ávila para el norte tenés un promedio de 15 a 17 con lo cual hay evidentemente grandes problemas digamos para garantizar una igualdad en la calidad educativa digamos para los chicos del sudeste de la capital muchos de los cuales se tienen que trasladar a barrios lejanos porque no tienen escuelas donde asistir y además encima está precarizando laboralmente porque ha creado centros de atención primaria equivalentes a jardines maternales donde hay personas cumpliendo el rol de docentes que cobran mucho menos con docentes es decir no se cumple concretamente el estatuto del docente bien salud salud 328 mil millones de pesos mucho más que San Luis 5 veces presupuesto a matanza los centros de salud en honor a la verdad es lo único que está funcionando relativamente bien pero los hospitales si vos entrás más allá de la fachada muy linda cuando la ves del lado de afuera del lado de adentro no solamente tenés unos cuantos problemas estructurales sino que lo fundamental es que tienen los criófonos vacíos ¿por qué? porque están migrando anestesistas y terapistas al área privada donde ganan tres o cuatro veces más que los que les paga el gobierno de la ciudad bien te hago una consulta si vos vas a competir también con los legisladores de la lista de Carrió por ejemplo o de Lustó ¿quiénes son ellos? contame un poco en qué te diferencias de los legisladores de los otros partidos bueno en la lista de Lustó prácticamente ha votado toda la ley junto con el PRO recién en las últimas semanas ha empezado a desvenciarse pero si ustedes hacen un análisis comparativo desde que asumieron en Interbloque UNEN fueron votando la PRO sistemáticamente deuda le votaron este presupuesto nunca le plantearon de alguna manera cambiar drásticamente las jerarquías de este presupuesto nunca auditaron como corresponde porque hay que pensar que también tenemos una auditoría que está integrada por todos los partidos grandes de la oposición y que bueno brilla por su ausencia del mismo modo que brilla por su ausencia bastante la Defensoría del Pueblo hoy no está jugando un rol de alguna manera de poner la lupa como puede ser que un legislador común y corriente pueda pararlo de estacionamiento medido pueda parar megan obras que no sé dónde está la auditoría dónde está la Defensoría del Pueblo lo que quiero decir es que la RETA de alguna manera logra anestesiar a muchos de la oposición logra pautar logra blindarse y nunca se habla de esos números bien ya porque te lo pregunto porque las encuestas le están dando un número alto a la gente de Carrió a la gente del gobierno y a la gente entonces digo la pucha ¿con quién competís vos? ¿por qué no se sabe todo esto que venís planteando y que lo venís difundiendo en donde podés en realidad? yo recuerdo si vos te fijás en los antecedentes cuando encabecé la lista de UNEM que tenía exactamente el mismo discurso que tengo ahora hasta el día anterior a la elección medía el 13% en todas las encuestas y aquel 24 ah bueno ah claro pasa eso hoy en el mundo la verdad que después de lo de Trump hablar de las encuestas no tiene ningún sentido no bueno porque va a comprar inciden para un lado para el otro por ejemplo ahora en este mismo momento en Twitter hay una encuesta sobre unidad porteña donde Firmus está teniendo el 38% Moreno está teniendo el 33% e Itaí el 11% ah mira si la hizo la propia gente de Itaí la encuesta la están votando creo que han votado ya 300 personas queda todavía una semana más digamos pero a ver los números son impares volátiles lo que si te puedo decir es que a cada barrio que estamos yendo la verdad que estamos haciendo actos muy importantes con mucha gente sobre todo en el sur y cayó llenamos ferro ayer hubo 700 militantes referentes territoriales sindicales barriales y la verdad que en la capital yo no vi ningún acto similar y no veías micros en los alrededores la gente vino por propia voluntad en medio del frío y de la lluvia y ustedes pueden ver el video digamos de lo que fue el acto un acto realmente militante con muchísima gente que está comprometiéndose y que está harta de alguna manera de la politiquería barata del chamuyo y del marketing y que quiere de alguna manera saber estas cosas por ejemplo nos hemos reunido con más de 150 militantes a estudiar el presupuesto a explicarles concretamente lo que nunca le explicaron porque en los medios está prohibido hablar de estos temas o sea no se puede decir que la reta se está malgastando la plata de una manera infernal por ejemplo el jueves votaron sacar a Juan Azuduy y a Juan de Garay cuando antes ellos mismos habían votado sacar a Colón en el medio se perdieron un montón de millones de pesos o sea cualquier cosa es excusa para sobreprecio para negociado y siempre aparecen los mismos muchachos Caputo Calcaterra sus amigos sus parientes yo lo veo mucho cuando esto a ver construyen o arreglan una cuadra una plaza lo que sea y al poco tiempo la destruyen de vuelta y vuelven a construirla exactamente les encanta hacer eso si les encanta sobre todo las avenidas visibles las avenidas visibles te rompe las calles y cualquiera que esté escuchando lo sabe y debe hacer memoria corrientes independencia San Juan ahí te van rompiendo sistemáticamente cada dos años siempre lo mismo el boulevard que hicieron por Cadizlo lo hicieron re lindo bonito lo hicieron bolsa ahora porque metieron la luz como la gente no sabe esto a ver los tipos que hacen los tipos hacen una obra de marketing donde hay visibilidad por ejemplo por eso embellecieron tanto la 9 de julio con su metrobús y ahora están preocupándose por retiro y constitución porque ¿qué cálculo hacen? dice cualquiera que viene del interior a hacer un trámite solamente deambula entre congreso y plaza de mayo habitualmente se hacen los trámites por la zona entonces bueno ve la 9 de julio y le parece que toda la ciudad es similar al paisaje que uno puede ver en la 9 de julio lo mismo está haciendo con retiro y con constitución lo mismo o sea responde solamente una cuestión de marketing y no de necesidad ahora vos entras bien adentro por Pompeya Villarriachuelo por Barracas por La Boca del Esposo de hace 25 años sin ningún tipo de problema y es más estos tipos con este presupuesto infernal 23 veces más alto que La Matanza se endeudaron en 7 veces más en la ciudad tomaron el gobierno Macri su primer gobierno con 500 millones de dólares de deuda y hoy tenemos 3.600 millones de dólares de deuda ¿no lo repetís? tomaron el gobierno con este presupuesto con 500 millones de dólares de deuda y hoy tienen 3.600 millones de deuda entonces uno se pregunta ¿por qué Macri se ha convertido en un endeudador serial en la nación? y claro porque el tipo nadaba en fortuna y aún nadando en fortuna se endeudaba en la ciudad ahora lo ponés a administrar un presupuesto 3 veces menor y el tipo te toma deuda por 100.000 millones de dólares en un año y medio te endeuda por 100 años vos imaginate si a la reta lo mandás a gobernar Matanza con 6.500 millones de pesos la funda de los dos días claramente contame algo de tu relación con Guillermo Moreno ¿cómo fue que se juntaron y decidieron armar este partido político de ustedes? bien en lo estratégico en el norte estratégico tenemos un acuerdo que es básicamente la agenda que plantea Francisco en el laudato sí en la cíclica social ambiental que está recorriendo el mundo y está impactando en el mundo al punto tal de que 193 países influidos por el laudato sí tomaron medidas contra el cambio climático en la cumbre de París varios países se están preocupando por el tema refugiado la cultura del descarte empezar a considerar la trata como delito de deshumanidad etcétera en el laudato sí Francisco plantea que el capitalismo salvaje es un modelo de descarte es un modelo de exclusión es un modelo que genera nuevas formas de escabitud es un modelo que está destruyendo el planeta y nos llama de alguna manera reconstruir paradigmas que pongan la política y la economía al servicio a la vida humana y ahí reivindica el papel de las pymes reivindica el papel de alguna manera de las comunidades organizadas y hay mucho parentesco en el laudato sí no solamente con la doctrina social de la iglesia sino además con el proyecto nacional muy mucho parentesco de hecho Perón hablaba de la marcha suicida de la humanidad hablaba de muchos de los problemas ambientales que Francisco los está de alguna manera poniendo el rojo vivo en la agenda mundial y en esto tenemos acuerdo o sea tenemos acuerdo en qué tipo de sociedad aspiramos a construir y obviamente los parentescos estratégicos tienen que ver con el laudato y el proyecto eso por un lado sí después lo más importante de todo es que nuestra lista se llama honestidad y coraje porque justamente Guillermo y todos los compañeros y compañeros que integran la lista tienen estos prerequisitos o sea no necesitan demostrar su honestidad ni necesitan demostrar el coraje cuando tienen que enfrentar situaciones bravas de hecho Guillermo cuando tuvo que lidiar con los formadores de precios que son unos zarpados que han llevado a los precios 72% más alto que toda la Unión Europea esto es un informe que hizo una periodista de Economy que hace que la clase media tenga que ir a Paraguay o Chile a comprar o que hace que en el supermercado ni ni en la plata haya ocho cuadras de cola para bueno evidentemente cuanto más pasa el tiempo y cuando uno lo compara al lado de Brown y Guillermo Moreno es casi una especie de seferina monculada uno de los temas que a mí me pasa con un poco Moreno yo siempre digo que Moreno me gustaría siempre tenerlo de mi equipo lo que no sé y ahí está la cuestión es si conviene o no conviene que Moreno salga en los medios porque mucha gente que no lo conoce quizás de alguna manera lo siente como un poco quizás agresivo o a ver como le puedo decir un poco chocante a veces con algunos periodistas ese tema lo han abordado lo han charlado han tratado que Moreno pueda explicar las cosas sin enojarse tanto por ejemplo a ver yo creo que Moreno ha sido de alguna manera demonizado por algunos medios que faltan a la verdad respecto a la cuestión del INDEC que faltan a la verdad respecto al tema de los formadores de precios y yo creo que la única verdad es la realidad la realidad digamos que la gente no está llegando a fin de mes la realidad que es cuando uno piensa en Moreno recuerda que podía llegar a llenar el changuito y podía de alguna manera tener un precio de la canasta básica accesible al salario de cualquier trabajador y cuando uno se piensa en la Alameda piensa en la lucha contra la mafia la corrupción la trata etcétera son justamente las dos preocupaciones que en este momento tiene la población inseguridad y economía precios y economía pero vos fijate como los medios de comunicación te instalan otro concepto por supuesto y te plantean esta cuestión de las tendencias de Moreno enojarse naturalmente Clarín y La Nación y sobre todo sus editorialistas del Círculo Rojo nos atienden a diario pero por la negativa también nos instalan o sea esta semana creo que tuvimos cuatro o cinco notas las de columna de opinión editoriales por distintos temas en los cuales digamos siempre nos están mencionando y evidentemente debe ser un síntoma de preocupación para ellos porque la verdad si es por la sensación térmica que estamos viendo en los barrios sinceramente estamos viendo un entusiasmo que yo pocas veces vi en mi vida en cuanto a esta gesta digamos de esta lista que nuclea a gente con esta porque la verdad que en la Argentina de hoy una persona haya sido secretaria de comercio le haya puesto los puntos a los formadores de precios y haya salido como entró porque vos fijate que a Moreno Clarín lo demoniza pero no puede encontrarle nada vinculado a enriquecimiento ilícito ni a él ni a todo su equipo ni a todo su equipo entonces bueno ya solo en la Argentina que vos seas secretario de comercio que le pongas los puntos a los formadores de precios y que salgas como entraste en la función pública ya solo eso te convierte en un patriota en esta Argentina ¿estamos? bien yo creo que Guillermo ha sido una persona que ha mostrado ejemplaridad en el ejercicio de poder y ha mostrado coraje para enfrentar situaciones bravas lo mismo que humildemente creemos que la Alameda también ha hecho porque lo ha hecho desde el llano y ha enfrentado a las peores bandas de narcotraficantes tratantes lavadores de dinero etcétera y ha contado y muchas veces nos ha tocado el rol de contar las cosas que los políticos no quieren contar que la parte oscura es un mundo que tiene que ver con la relación de mafiosidad entre el Estado de alguna manera y el crimen organizado estamos muy contentos con la unidad porteña y trabajamos mucho durante casi un año y medio para tratar de lograr la máxima unidad de acción porque entendemos que en este momento lo que tenemos enfrente el gobierno de Macri es un gobierno que tiene una concepción de país que deja un tal cero de los argentinos afuera que está destruyendo profundamente el mercado interno que está dañando severamente las pymes ha reducido casi 18.000 de las 19.500 posiciones arancelarias ha abierto un escenario para la importación masiva está castigando con tarifazos duramente digamos a la pequeña y mediana empresa que son los que de alguna manera generan el 80% del empleo y nos están daudando de una manera bestial entonces me parece que en este momento tenemos que tratar de todos aquellos que reivindicamos un país una ciudad como diría el Papa justa, inclusiva y sustentable justa, inclusiva y sustentable que garantice un parámetro básico de tierra, techo y trabajo o patria libre y soberana dirían los peronistas bueno tenemos que tratar de hacer este esfuerzo de unidad y creo que en el único lugar que se lo pudo hacer felizmente fue en la capital federal donde unidad porteña la conforman 19 partidos que donde están todos los grupos del peronismo del frente para la victoria y un montón de grupos más está el grupo de Itaí ahora Buenos Aires está el PCR ahora viene hay un montón hay un montón de partidos organizaciones la verdad que estamos bastante contentos se hizo un reglamento razonablemente democrático como para que todas las listas tengan expectativas de poder ensamblarse digamos en común a partir del 13 de agosto de cara a la batalla con sistema 2 ¿no? con sistema 2 exactamente ¿cómo es eso? con un piso del 3 y medio por ciento del padrón real digamos cualquiera de las listas puede acceder con sistema 2 digamos a la franja de legisladores y creo que el 4 es para el tema de diputados pero es un número razonable sería aproximadamente el 15 por ciento al interior de frente digamos de los votos de frente esperemos que todas las listas puedan estar integradas en el que respecto a a qué modelo de país y ciudad queremos estamos totalmente de acuerdo pero lo importante no es solamente el qué sino también el cómo y el quién y por eso nuestra lista se llama honestidad y coraje no estamos prometiendo honestidad y coraje creo que las personas que tengan la lista claramente lo han probado a lo largo de su historia así que entendemos digamos que nuestra lista la que mejor puede de alguna manera conducir esta pateada para digamos hacer retroceder y frenar este ajuste brutal y bestial que está dejando a muchísimos argentinos en la pobreza en la indigencia y la miseria Gustavo ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con vos y ver no sé algún taller clandestino por ahí o algún problema en la calle que saben que pueden acudir a vos ¿cómo se comunica? nos llaman directamente al despacho el teléfono es muy simple 4338 3050 4338 3050 o nos vienen a ver directamente a la legislatura estamos en Perú 160 la oficina la 206 y la más chiquita naturalmente porque no han sido muy más enánimos con nosotros pero de cualquier manera muy cálida porque todo el tiempo está desfilando personas que vienen a hacer diferentes tipos de denuncias y una vez más recordarle a los automovilistas que pueden estar tranquilos porque no le van a poner parquímetro en la puerta de su casa y esto es gracias a la Alameda y a Bien Común un solo legislador pudo parar varios meses el aumento del subte pudo parar el estacionamiento medido pudo parar obras multivillonarias donde pretendían armar especulación financiera y yo no creo que sea porque el resto no se da cuenta en todo caso es como que la reta de alguna manera armado ha convertido a la oposición en una especie de titanes en el ring yo cuando era chico era fanático de titanes en el ring y me gustaba ir a ver las peleas de Caradajean con la momia en una parata hasta que me avivé que eran de mentiras pero ¿qué edad tenés vos? ¿qué edad tenés vos? 53 mira vos se ve que hay varias generaciones yo también lo veía entonces digo que raro hasta que me avivé que eran de mentiras y ahí nada mi indignación fue tremenda y a veces muchas veces lo que pasa en la ciudad ¿cómo puede ser que un solo legislador pueda hacer todas estas cosas habiendo tanta oposición y habiendo tanta oposición en la auditoría y en la defensoría por eso lo importante no es solamente el qué sino el cómo y el quién perfecto Gustavo Vera tengo que reconocer que fue el reportaje más difícil que hice en mi vida casi no tuve que preguntar en una cosa impresionante así que te agradezco mucho que hayas venido un placer y bueno lo mejor para ustedes gracias